Bueno chicos, me ha llegado una caja bastante guapa y vamos a ver si me apaño yo para abrirla y hacer un unboxing a ver que hay por aquí, bueno, 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 bueno esto, esto sabéis lo que es, para el calamar, el ganchito de los calamares a ver si lo puedo abrir con una mano, que lo veáis a ver si puedo poner luz, mejor a ver si me puedo, lo puedo abrir con una mano ya lo enseñaré mejor que guapo y aquí viene una protección vamos a chaparla y no me lo quiero grabar y aquí viene los triples luego lo miraré con las dos manos, que no me lo quiero grabar, ¿vale? vale, vale, vale ¿qué más hay por aquí? estuches para los X tamaño grande y aquí que tenemos a Longcast Longcast azul la Audi 3D esta también la quería súper chula guau, qué guapa, tío qué chula quería alguna naranja que no tenía ninguna naranja qué más estas me he pedido dos estas esta es la OriQ Let's Slow esta es de caída lenta Longcast 20 gramos ¿vale? y caída súper lenta ¿vale? súper lenta esta esta me he pedido dos ¿qué más? una pata a pata guapísima muy chula me duele esta naranja es que no tenía naranjas y me he pedido estas naranjas esta es una Dark Master ¿vale? Sitch o sea, tiene tiene cascabel ¿vale? ¿qué más? una una Longcast gu naranja que no tenía ninguna otra y que chula que chula la OriQ en azul pero esta es glow super glow ¿vale? y luego me he pedido para para verlos los vive 60 sinking en naranja otro bueno, este es más rojo naranja este si no me equivoco es glow este es glow y uno natural ¿vale? pues esto es todo chicos a darles caña a darles caña